English Center es un lugar atractivo para aprender inglés, con un equipo de personas bilingües que hacen que el aprendizaje sea entretenido, fomentando en todo momento a los escolares, universitarios y adultos una participación activa en todas las habilidades, tanto escrita como oral, juegos, competencia y dramatización durante el período de clases. ¡Gracias!